¡Suscríbete al canal! 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 así como divertido. ¿Porque te gustaba la carne? Sí, me gustaba, sí. ¿Todo tipo de carne? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, no, no, no! Sí, no, ya no como carne muerta, ya no. Ya no. ¿Tú eres tímido, Raíl? Sí. Sí, hablando esto de la vergüenza, sí. Puede ser que todos los actores somos tímidos. Sí, sí, sí. Sí, a veces luchas con eso, a veces lo asumes, a veces... No sé, depende. Y que no sé que las... Bueno, ha salido como catalogado como uno de los más guapos del mundo. Ah, pues mira que... Sí, claro. Pero mira que... ¿Qué hacer con eso? ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se maneja eso? Escribe una carta y se queja uno ante la revista y dice, qué mal gusto. Este, no sé, no sé cómo. ¿Y a ti las mujeres te han abordado alguna vez? Que una mujer te aborde así. Sí. ¿Sí? ¿Y qué se siente? Muy bonito. Sí. Sí, te sorprende, te intimida, te... O, pues vamos. Pues depende, ¿no? ¿Cómo ves tú a las mujeres chilenas? Creo que el sentido del humor es algo muy particular acá, de las mujeres. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿O yo? A mí me risito así como de... Ojalá. 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 ¿Sí? ¿Están de acuerdo ustedes, parece? Que todo es el sentido del humor. El sentido del humor, creo que es una cosa que hay que... Sí, sí, sí. Que es muy atractiva. Yo diría que es de las cosas más atractivas que hay. ¿Cómo? Tienes que ser una mujer para conquistarte. No sé, sorpréndeme. No. No me pidas ese desafío, Gail, por favor. Mira que el lunes no llegó al programa. Pero, ya, el sentido del humor, ¿hay algo físico que te guste más? No, eso también estoy muy abierto a... A lo que venga. A todo tipo de... Sí, sí, sí. Es un picarón este gallo. No, 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 pero es verdad. ¿Tú cómo eres como papá? Pues, no sé. Pero, ¿te gusta jugar con ellos de alguna manera? Sí, claro. Especial. Aparece el niño que tú llevas dentro. Sí. ¿Cómo es esa relación con tus hijos? Sí, no sé, no me puedo definir mucho al respecto. O sea, me encantan los niños, me encantan. Son, o sea... ¿Siempre quisiste ser papá? Sí, creo que sí. ¿Y tú cómo eras cuando eras niño? ¿Cómo era cuando eras niño? Sí. Pues, eh... Porque partiste, eh... Actuando muy chiquitito. Me acuerdo que... O sea, me gustaba mucho el fútbol, me gustaba mucho el teatro, me gustaba mucho ver a las actrices. De verdad. Desde niño, desde muy chiquito. O sea, me encantaba, así como... ¿A las actrices? Sí, claro. Ah. Sí, sí, sí. ¿Y qué te gustaba ver de ella? Pues, que eran así como... O sea, personas que se subían al escenario y que, pum, soltaban todo y, bueno, ya me enamoraba completamente. Qué notable. Bueno, tu madre era una tremenda actría, además. Sí, sí, sí. Y hay un personaje que tú hiciste con Almodóvar, donde la caracterización era como igual a tu mamá. Pues, nos parecemos mucho. Sí. ¿Y no tuviste otras inquietudes? ¿Siempre supiste que era...? No, sí, sí. Quería ser médico. Quería... Empecé a estudiar filosofía. Y ahí me quedé... Pero el teatro como que te succionaba. Pues, sí, siempre me jalaba. Sí, sí, la actuación. Pues, es que mis papás siendo actores, no sé, como que era una manera también de estar cerca de ellos. Yo cuento que tú tienes que replicarte. ¿Tengo que replicarte? Sí, muchas veces, sí. Sí, pero por los siglos de los siglos, amén. Que se replique Gael García. Aplausos, mujeres, por lo que te haces. Clónate. Ay, no, bueno, no, no. Clónate. ¿Cantaste? No, no. Bueno, a ver, en un futuro muy cercano por ahí, si podemos mandar así como clonaciones a domicilio. ¿No? Ok. Te voy a decir tres cosas para terminar. Qué lindos ojos tienes. Eh, gracias. Qué boca más bonita tienes. Hay que decirlo, ¿sí o no? Y tus manos también son maravillosas. Ay, qué buena onda. Se puso un rojo. Ya, y un beso y un abrazo. Bien, bien. Ay, mira, aquí me se ve. Gracias a ti. No, mira, a ti. Qué buena onda. Muchísimas gracias. Que le ponga una silla rueda. Te falta hacerle un queque. ¿Quedó harina para el queque? No. No. ¿Quedó Acerrin? No. ¿Qué mamá? ¿Qué haces? No. Pero Katy, por favor. Pero por Katy. No ponte pa' niña. Quiero decir algo. Quiero decir algo, Lucho. La Katy trató de seducir a Gael García. Sí. Sí. Constantemente. No, tú lo decías simplemente y tú me vas a entender. Paso tiona. No se dio cuenta de eso, Karen. A ver, escuchemos los descargos de la niña. Tú me vas a entender. Tú me vas a entender. ¿Por qué? Porque uno de pronto tiene química o onda con un entrevistado con quien vas a conversar. Uno aprovecha y lo pone al servicio de la entrevista. La química será después. Onda. Ya. Ya.